Muchas personas tienen úlceras en la boca que son muy molestas y muy dolorosas. ¿Quieres saber a qué se deben y cómo tratarlas? Estas pequeñas erosiones o úlceras que aparecen en la cavidad bucal las llamamos aftas y al proceso que las engloba aftosis oral, que muchas veces es recidivante, es decir, que suceden varios brotes. ¿Qué factores los desencadenan? La verdad que no se sabe. Hay factores hereditarios, también carencias de vitaminas, determinados tipos de alimentos, alergias a fármacos, algunas enfermedades inmunológicas o infecciosas, también cambios hormonales y algunas agresiones mecánicas, a veces por mordernos o por una prótesis dental que no esté bien ajustada. ¿En qué consisten? Son pequeñas erosiones, no son contagiosas, que tienen generalmente como una pseudomembrana amarillenta y un borde rojizo. Son muy dolorosas y muy molestas, sobre todo cuando tomamos algunos alimentos. Hay gente que tiene tres brotes al año y personas que tienen más de tres brotes al año, en ese caso hablamos de aftosis oral compleja. El diagnóstico lo hace el médico mediante la exploración clínica. Y si se sospecha que pueda estar asociado a otra enfermedad, hará pruebas complementarias para determinar si es así o no. Generalmente, las lesiones curan espontáneamente a los 7 o 14 días. Si persisten o hay brotes muy recurrentes, el médico puede sospechar que haya una enfermedad asociada y en ese caso pedirá pruebas complementarias para determinarlo. ¿Y cuál es el tratamiento? Primero, tomar medidas generales, pues referentes a la alimentación, evitar las comidas muy calientes, los picantes, los cítricos, todo aquello que pueda hacer que sean mucho más molestas. Por otro lado, evitar factores predisponentes, hacer una alimentación equilibrada. Otro factor que se refiere con mucha frecuencia es el estrés emocional, que muchas veces es causante de que aparezcan los brotes de aftas. Y muy importante, la higiene bucal, que sea adecuada, hacer enjuagues con algún colutorio suave y en algunos casos aplicar anestésicos tópicos que hagan que estas úlceras no sean tan molestas. Pero como comentaba antes, van a curar solas. Consulta a tu médico si tus aftas persisten, empeoran o recidivan más de tres veces al año. Y también si asocias fiebre, diarrea, malestar general o una erupción cutánea.